No ha habido un acuerdo sobre el presupuesto comunitario en la Cumbre Europea, pero el presidente del Consejo, Germán Van Rompuy, no tira la toalla. Ha dicho que en estos casos las conversaciones son tan complejas que se necesitan varios intentos. Los encuentros bilaterales ayer y la constructiva discusión en la Cumbre demuestran un nivel suficiente de potencial convergencia para lograr un acuerdo a principios del año que viene. Debemos ser capaces de superar las divergencias que hay. Al Reino Unido no le ha gustado la nueva propuesta del presupuesto para los próximos siete años que se ha cifrado en 973.000 millones de euros. El primer ministro británico quiere más recortes. No vamos a hacer recortes en casa para venir aquí y firmar incrementos del gasto europeo. Con un presupuesto de casi un billón de euros es simplemente inaceptable seguir haciendo pequeños ajustes, ni mover recursos de una parte del presupuesto a otra. Es necesario un recorte razonable del gasto. Cameron, la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes europeos abogan por la austeridad. Francia defiende la integridad de los fondos de cohesión y la política agrícola común. El presidente del consejo ha prometido seguir trabajando para acercar posturas.